Las casas, fundamentalmente, quienes son mayores y están cerca de los 60, digamos, con el sistema operativo, digamos, de la municipalidad, en cada uno de los domicilios, trabajando. Es cierto que algunas cuestiones tienen que hacerse sí o sí de manera presencial, por eso es que la gente va y, bueno, esperemos que respete distancias, que haga todo como tiene que ser. Vamos a ver, Marce, contanos qué está haciendo toda esa gente en EDECOM a esta hora. A esta hora, bueno, hay mucha gente haciendo trámites, vamos a empezar por ahí. Sí, trámites diversos, lo que sí viene, bastante lento, con el tema de la cola. Le vamos a preguntar precisamente a la gente que está en este momento aquí en Concejales Mendi e Irigos, en qué tipo de trámites está realizando. Bueno, caballero, ¿qué trámite lo trae por aquí, por EDECOM? Buenas tardes, vine por un tema de una multa, de una moto, y bueno, ya tuve, vine ayer, tuve que venir esta mañana nuevamente, hace más aproximadamente una hora que estamos parados y no se mueve, no pasa nada. Dicen que nos van a atender, pero por otro lado, para la gente que tiene multas en rentas, por ejemplo, no se puede acceder por la página virtual, así que es todo un tema esto. Bueno, ¿hay gente que a las 9 de la mañana está haciendo cola? ¿O hay gente que ha ido y vuelto? Sí, yo en mi caso vine, fui a hacer otros trámites, ahora volví nuevamente, y bueno, seguimos en la dulce espera. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí uno de los trámites, nos vamos a acercar a la dama, que está aquí. Bueno, señora, ¿desde qué hora está usted? De las 11 y media. Bueno, ¿qué trámite lo trae por EDECOM? Que yo saqué el carnet de conducir en febrero, y pagué multa de parquímetro que tenía, y resulta que ahora me llegó otra vez la misma multa que pagué. La misma multa que ya había pagado. Sí. Vino reclamo, y bueno, todavía no ha podido ser atendida. De las 9 a la 1, y a la 1 cierran. Bueno, ¿hay un cupo de gente que está atendiendo? No saben. Me dijeron que a la 1 cierran las puertas. Bueno, muy amable, muchas gracias. No hay por qué. Queda muy cortito tiempo. Claro, están solo 15 minutos, y la señora tiene 6 adelante. Te diría, bueno, le molestamos un segundito. ¿Usted qué trámite vino a realizar? Bueno, una señora que no quiere hacer declaraciones. Bueno, caballero, ¿qué trámite vino a realizar? Usted está muy cerquita de ingresar. Venimos a pagar un par de multas de parquímetro y demás. Son bastantes, estamos esperando acá. ¿Desde qué hora estás? ¿Desde qué hora, Sergio? 11. De las 11 de la mañana. Casi dos horas y vas aquí. Marcio, ¿se puede pagar de forma virtual? ¿Se puede pagar de forma virtual esto? No tengo ni idea, yo creo que no. Me parece. O sea, es presencial y aquí. Tal cual. Bueno. Muy amable, muchas gracias. Por favor. Bueno, usted ya está a punto de ingresar. Está muy cerquita. ¿Qué trámite venís a hacer? Lo mismo, pagar parquímetros, multas, algo de eso. Bueno, ¿y vos que estás a punto ya de ingresar? ¿Desde qué hora estás? Me imagino más temprano que el todavía. Sí, un poquito antes de las 11, más o menos. O sea, muy cercano a las 2 horas y vas aquí. Y hay que hacerlo en estos 10 minutos. Sí, tal cual. Tal cual. Esperemos poder entrar. ¿Van ingresando de a uno? ¿Cómo es el mecanismo? Sí. Creo, van llamando. Van llamando. Igual esta parte que fiscalía va muy lenta. Y van haciendo pasar a otra gente. Marce. Con otras prioridades. Sí, Magui, te escucho. Fíjate, recién salió una persona. Fíjate si le podés quizás agarrar. Si no se fue. Para que le pregunte cómo está trabajando adentro. Acá nos dicen... Perdón, Marce. Le preguntamos la... No, que la página está... Sí, señor. Usted recién acaba de salir. Bueno, ¿qué trámite vino a hacer? Yo, porque ya lo tenía vencido yo a mi carnet. Y viene por esa mera razón. Que me agarró en propia... En todo lo que estamos pasando. Claro, con el tema de la pandemia. ¿Cuánto hace que estaba haciendo la cola? ¿Cuánto tiempo esperó? No, no. Recién no acabo de venir. Me atendieron de 10. Pero lo que pasa es que hay que sacar sí o sí por... Por internet. Por internet. Y obvio. Entonces está todo bien. Pero la cola es bastante. Para estar en esto, adentro no se puede estar. Y afuera, ¿cómo va a estar acá? Afuera. ¿Somos igual que estar adentro de sí en sí o no? ¿Qué le parece a usted? ¿Y están cumpliendo el metro en líneas generales? Sí, me parece que no. Me parece que no porque todos estamos en igual situación. Y todos queremos salir a la una. Porque supuestamente va a salir la persona que tiene que decir que va a terminar a la una de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. A las 13 termina entonces, atención al público. Quedan 10 minutos, 12 minutos para atender absolutamente a toda esta gente. Bueno, caballero, usted también, trabajador del volante, ¿qué trámite viene haciendo? Va a hacer la inspección del taxi. La inspección del taxi. Que empieza ahora a las 13 horas hasta las 16. Bueno, y en este caso, digamos, también hay que hacer cola. Sí, porque estoy esperando que me hagan ingresar. Pregúntale, Marcia, a la señora que está ahí, con el chareco. Pero lo nuestro empieza a la una de la tarde. A la una de la tarde. Señora, la molesto. Bueno, a las 13 de inspección, bueno, nos dice que no puede hacer declaraciones. A las 13 empieza la inspección entonces de este tipo de vehículos. Un trabajador del volante, quien nos daba recién las últimas declaraciones. Y el resto, si ampliamos precisamente la imagen con el querido Andrés, vemos que llega y dobla hacia la calle Yrigoyen, precisamente. Como quien busca el 2000 de la calle Yrigoyen, hace una L entre concejal Aismendi e Yrigoyen. No creo que lleguemos a las 13 porque realmente el ingreso y el egreso es verdaderamente lento. En este momento no está la gente saliendo en 30, 40 segundos como para cumplimentar a las 13 al menos toda esta fila que tenemos hasta la esquina. Bien. Listo, Marce. Excelente. Gracias. Hasta mañana. Abrazo grande, muy amables. Recordemos que en la esquina está el tribunal de faltas y también hay trámites para hacer ahí, ¿no? Pero la gente que tiene que pagar las multas no debería estar pagando en el tribunal de faltas. En el tribunal de faltas, claro. Pero estaban atarentadas. Nos dicen que la página está habilitada para pagar, pero por algún motivo no se puede. Entonces por ahí es que la gente tiene que dirigirse. Pensemos que son plazos fatales, digamos. Tenés tantos días y cuando se cumple el tiquecito va a multa y la multa es mucho más onerosa, ¿no? Pero bueno, son un poco las cuestiones que si no funciona para que si no están escuchando se pueda llegar a solucionar y que la gente pueda hacerlo. Y al menos consultar quizás antes de ir. Si se puede hacer, por ejemplo, en el caso de pagar las multas se puede hacer viva online para tener que ahorrarse el tiempo. Obviamente estar ahí paraíta o paraíta. Por supuesto. Bueno.